No es novedad que el rey Juan Carlos sea un asiduo a las regatas de San Xenxo. Ha visitado regularmente esta localidad gallega para participar en las competiciones. Sin embargo, ha tenido que cancelar su participación en las próximas pruebas que estaban programadas para los días 9, 10 y 11 de junio. Como resultado, el barco Bribón no estará navegando el próximo fin de semana y el rey emérito no visitará España en las fechas planeadas. La razón de la ausencia del rey Juan Carlos en San Xenxo se debe a condiciones climáticas adversas. La borrasca Oscar ha obligado a cancelar la competición para garantizar la seguridad de los participantes. El comunicado oficial del Real Club Náutico de San Xenxo anunciaba que debido a la inestabilidad meteorológica causada por el ciclón extratropical Oscar en Galicia, se suspende la cuarta serie del quinto circuito de la Liga Española de la clase 6M por motivos de seguridad. Esta iba a ser la segunda visita del abuelo de la princesa Leonor y la infanta Sofía al país después de su viaje en abril, cuando también estuvo en San Xenxo para formar parte de las regatas. Estas visitas forman parte de los esfuerzos del rey Juan Carlos por normalizar su presencia en España. En su visita anterior en abril, el rey Juan Carlos viajó a San Xenxo por su pasión por las regatas. Sin embargo, su estancia en el país estuvo marcada por directrices estrictas de la Casa Real. A diferencia de las visitas anteriores, no hubo declaraciones a la prensa ni interacciones con multitudes. Asimismo, el rey Juan Carlos se mostró en compañía muy limitada. Al parecer, por indicación del Palacio de la Zarzuela, se le pidió al rey emérito que limitara su estancia en San Xenxo a entrenar y disfrutar del deporte manteniendo un perfil bajo.